Hace muy pocos días en Telefe tuvimos una conversación al aire con Mauricio Macri, él se comprometió en aquel momento a debatir, planteó que la modalidad le parecía buena que fuera a través de un sorteo para definir el canal porque hoy nos han llegado también nuevas invitaciones, tenemos no solo los 5 canales de aire sino también tenemos invitaciones de canales de cable, la Universidad de Buenos Aires, Poder Ciudadano también mandó una carta para organizar el debate y esperamos que se pueda hacer. Aceptamos la posibilidad que sea a través de un sorteo y que el canal que salga elegido podamos hacer el debate ahí, también hay una posibilidad de hacerlo en un lugar alternativo, intermedio, una universidad o en algún otro lado y que todos los canales puedan tomar la señal. Un artista puede tener su opinión, nosotros como políticos lo que tenemos que hacer es hacer una autocrítica cuando no tuvimos el resultado que esperábamos. Así que me parece bueno que haya un debate, que haya una discusión y que esa discusión también nos lleve a mejorar hacia el 31 de julio. Estamos seguros que hay condiciones de revertir la situación, la verdad que hoy estuvimos hablando a la mañana con nuestros dirigentes en cada uno de los barrios, con los comuneros elegidos, con los legisladores y todos nos distribuimos para visitar a las 720.000 personas que no fueron a votar. Hay 700.000 ciudadanos de Buenos Aires que no fueron a votar, hay 500.000 que lo hicieron por nosotros, hay otros 500.000 que lo hicieron por tercera fuerza, es decir, que no se definieron por ninguna de las dos fuerzas que están en el ballotage. Y creemos que si realmente esta mayoría se expresa pensando que es posible construir una ciudad mejor, estamos seguros que vamos a poder revertir la situación. Mauricio Macri votó en contra de todas las medidas que a nivel nacional hicieron que todos mejoremos. Cuando uno analiza, por ejemplo, la asignación universal por hijo, tiene que ver con la nacionalización de las AFJP. Bueno, el PRO votó en contra. Cuando uno analiza la posibilidad de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, cuando uno analiza la ley de medicamentos que acabamos de votar a nivel nacional para que haya medicamentos nacionales, es la misma ley que a nivel de la ciudad Macri votó en contra. Cuando uno ve que no tenemos presupuesto este año, porque justamente el PRO votó en contra, que el PRO votó alineado con lo que se llama el Grupo A, en contra de todas las medidas que propuso el gobierno, es explicarle que realmente no es una posición pasiva la del PRO. El PRO se ha opuesto a las medidas con las cuales nosotros hemos logrado crecimiento y desarrollo.